Te pones sentimental cuando yo llego a tu casa No sé lo que está pasando, yo no sé qué será Cuando llego a tu casa y veo que estás llorando No sé lo que está pasando, yo no sé qué será Yo no te he dado motivo, ni sufrimiento Entonces mamita linda, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? ¿A qué se debe el tormento, ni la linda? Oye, tanto sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Cuando llego a tu casa y ya estás llorando Lágrimas me van bajando Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ese tormento que tú tienes, mamita Me pone sentimental Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Yo no te he dado motivo, nenita Pa' que te pongas a llorar Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, negra, dime por qué Te pones el pimenta Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ayer me dices que hoy, hoy me dices que mañana Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, negra, dime por qué Te pones sentimental Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? ¿A qué se debe el tormento? Oye, mamita, no sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Amor, amor, se da sin pensar Por eso te digo, negra, déjame llorar Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? ¿A qué se debe el tormento? Oye, nena, tanto sufrimiento Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Ayer me dices que hoy, hoy me dices que mañana Dime por qué, ¿a qué se debe el tormento? Pero que dime, dime por qué Pero que dime, dime por qué Dime por qué